¿Qué es el premio Boston Scientific 2022? Nosotros nos sentimos muy orgullosos de poder recibir próximamente, porque recién nos anunciaron, el trofeo del premio Boston Scientific 2022, que premian a todos aquellos trabajos de investigación en la innovación en ingeniería biomédica. Este artículo fue el resultado de nuestro trabajo de tesis, de maestría. El proyecto trata justamente del desarrollo de un modelo informático que se encuadra dentro de una de las ramas de la ingeniería biomédica, que es la informática médica, que apunta a desarrollar sistemas computacionales, un sistema experto en este caso, que colabore para la toma de decisiones de los médicos en un momento crítico, que es el momento en que un paciente arriba, va a una guardia o a la terapia intensiva y debe decidirse rápidamente en qué sala internarlo. Y eso depende de su complejidad y del estado que tenga el paciente en ese momento. Dos maestrandos hacen sus tesis, que es Sofía Vallejos y Darío Váez, con estos desarrollos. Los dos utilizando, con los mismos datos, utilizando dos modelos diferentes para resolver el mismo problema. El trabajo comienza con el uso de una herramienta que es Jupyter Python. Se comienza por un estudio de los datos provistas por el Instituto de Cardiología. 696 valores, lo que implicaba la recogida de información de un año de pacientes. Esa información es de tipo anónima, o sea, nosotros desconocemos la identidad del paciente, solamente tomamos los datos propios de las historias clínicas. Y se van generando los modelos. Estos modelos son modelos matemáticos que, a través de lo que se llaman hiperparámetros o parámetros de ajuste, permiten generar como variantes del mismo modelo. Y una herramienta para presentar los resultados sería este árbol de decisión, que es como una estructura que me permite ir haciendo un recorrido de las variables e ir chequeando de que, dado un caso testigo, el paciente se comporta de esta manera y, finalizado el recorrido del árbol, dependiendo en cuál de las casillas cae, el paciente debería o no ser internado. Acá, en este trabajo, es fundamental el contacto con el especialista, quien es el que nos sacaba las dudas sobre los resultados obtenidos. El modelo arroja resultados, pero la certeza de ese resultado la confirmaba el especialista. Bueno, la evolución fue buena porque los resultados son muy buenos, el índice de performance del algoritmo es muy bueno y, además, se condice con todo lo que el médico nos iba asesorando. Es sumamente novedoso porque, si bien nosotros trabajamos con una institución que tiene grandes virtudes y bondades, se puede aplicar tranquilamente a otra institución mucho más chica y, con esto, va a agilizar la toma de decisión en cuanto a recursos humanos y, sobre todo, recursos materiales. Gracias a la implementación de inteligencia artificial utilizando algoritmos de aprendizaje automático con datos médicos, se puede utilizar en cualquier institución que cumpla determinadas características. La idea del prototipo es que es una herramienta de fácil implementación y fácil uso, de desarrollo rápido, que da los elementos o características para que después pueda ser refinado en su proceso de desarrollo. En algunas instituciones médicas se recaba mucha información, información digital, que está contenida en historias clínicas, algunas digitalizadas, otras que ya van tomando datos de equipos de alta complejidad, pero esa información es información, esos datos son datos crudos, por decirlo de algún modo. Entonces es importante aplicar o procesarlos con alguno de estos algoritmos, para obtener realmente información y luego conocimiento, que colaboren en la toma de decisiones. Es una manera no solamente de sistematizar la información, porque de hecho ya está sistematizada, sino de encontrar relaciones en estos datos que aparentemente son crudos, pero bueno, que se puede obtener conocimiento, información.